...salario de los embajadores y cónsules, aumentó el salario mínimo para el sector privado, eliminó la jubilación para senadores y congresistas. Bueno, y dice aquí, es una señora que habla siete idiomas, ratatatata. Entonces, el presidente de la república o el gobierno... Señal de austeridad. Señal de austeridad. Lo que hizo el presidente de México, que hasta el Palacio Nacional lo convirtió en un museo y alquiló, compró otro inmueble desde el cual despacha como edificio presidencial y vendió el avión y vendió el helicóptero. O sea, vamos a demostrar con eso. Entonces, uno, primero, a nosotros se nos ha dicho y se nos ha repetido hasta la saciedad, en las redes, que el funcionario que salió menos rico del gobierno de Danilo y Leonel, del PLD, porque aquí se quiere mucho hablar de Danilo, queriendo, oye, la escuela de Leonel es más grande que la de Danilo. El que más fue los ocho de los dieciséis, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, oye, el que menos dinero, según las redes, pues está ahí rodando, yo no sé si es verdad. Pero tampoco es a mí que me corresponde salir a investigarlo. Tampoco es a mí que me corresponde salir a investigarlo. El que más pobre salió, no recuerdo cuál es, pero recuerdo que tiene mil cincuenta millones de pesos. Eso, santísimo. Y le voy a mencionar un nombre, por ejemplo, el señor Felucho Jiménez salió, sale ahí, mentiro, verdad, con treinta y dos punto cinco mil millones de dólares, de pesos. Imagínate. Treinta y cinco mil millones de pesos. Entonces, ahí hay cuatrocientos, quinientos mil millones de pesos. Uno, vamos a revisar el historial del pago de los impuestos. Porque usted, tú mismo, cuando va y paga, tú tienes que pagar impuestos. Claro, anticipo. El doctor recibe un pago y hace una factura por una consulta. En diciembre, impuestos sistemas me manda una carta para que pague en enero. Entonces, oye, espérate, entonces, estamos por ahí donde hay dinero. Pero los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader se presentaron como multimillonarios todos. Vamos a impuestos internos. Pero fueron honestos, más honestos. Sí, pero vamos a revisar impuestos internos. En los últimos cinco años, ¿cuál era su fortuna en el 2015? Para no irnos muy lejos. Eran cien millones de pesos. Bueno, vamos a exonerar lo que usted no pagó los impuestos ahí. Pero del 15 al 20, vamos a ver la declaración de pago de impuestos. No la declaración jurada, porque eso es de mentira. Eso lo hace el nieto mío que tiene siete años. Porque la declaración jurada en este país y el informe que dan los políticos, los partidos políticos, de los cuartos que reciben la Junta, es el mismo. Ay, Dios mío. Es una relación, se parece a una vez que yo estaba en una logia y el tesorero decía, ingresaron mil doscientos pesos por alquiler de silla. Y entonces se gastaron veinticinco pesos en esto, veintisiete pesos en esto, veinticuatro mil pesos. Quedamos debiendo cien pesos. O sea, él lo recibía, él de una vez decía que lo gastó. Nadie le preguntaba en qué lo gastó. Entonces, nos vamos al caso de los congresistas. Estamos hablando de poner impuestos al sueldo 13, al uso de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Aquí todos los empleados, públicos y privados, cobran por tarjeta de débito, pagarán impuestos. El impuesto al GLP, a la importación GLP, que se cree que es al que importe GLP. Y yo, como no importo GLP, se supone que no pago. Mentira. ¿Y que lo han de los compras? Inmediatamente se lo transfieren, ese porcentaje, al consumidor final. No, eso dijo Paliza, que el pobre no iba a ser afectado. No, mentira del té. Pero claro, él cree que antes de llegar al Palacio yo le creía un poquito más, pero ahora le creo menos. Oye, lo que sucede es que cuando esa cédula dice política, usted tiene que... Oye, Sancho. Dos, en pleno proyecto de aprobación del presupuesto que va al Congreso, los congresistas ni se inmutan, donde la exoneración más barata que recibe un diputado es 150 mil dólares. Y cuando dice el PRM que los diputados y senadores tienen libre albedrío para tomar decisión de si sí o si no, yo no veo eso como medio hasta con cinismo, ¿verdad? Porque explíqueme. No, no. Ningún funcionario eleito aquí tiene independencia. Pero, por ejemplo, por el mismo PRM, dice que los sus diputados, los sus legisladores, tienen la libertad de votar por la... Asumiendo ellos su propia responsabilidad. O sea, lo que quiere decir es que es una línea que le baja el partido, que se sometió al anteproyecto y se supone que la bancada del PRM va a votar a favor del presupuesto del anteproyecto que está sometiendo... Oye, pero lo de menos... Oye, hoy es día de inocente mariposa. La mayoría de los diputados, sobre todo de la oposición en ese momento, candidatos de la oposición en ese momento, en las elecciones pasadas, prometieron, juraron y ofrecieron que iban a dejar de recibir el barrilito, que iban a dejar de recibir la exoneración. Esa era la promesa de campaña. Y hoy por hoy no hay tres diputados. ¿Hay tres? No hay tres. ¿Cuáles? Digo si hay tres. Bueno, no lo manejo a mano para que hay tres que renunciaron a... No hay cinco, entonces. No hay cinco. No hay cuatro. Que hayan cumplido con eso. Y te repito, se están alegando, justificando, aprobar unos impuestos cuando ellos tienen cientos de miles de millones de pesos en ingresos adicionales. Señores, hoy, una exoneración del presidente pasado del PLD, de la Cámara de Senadores, que duró como 15 años ahí siendo presidente de la Cámara de Senadores, se trajo, entre otras, en algunas otras oportunidades, se trajo un vehículo de 650 mil dólares. Eso es más de 20 millones de pesos. Usted tocó el tema del asunto de los impuestos, ¿verdad? Y ha mencionado una serie de áreas. Por ejemplo, otro ejemplo, y van a las redundancias. El interés que ha mostrado el ministro de Turismo, el exalcalde, ¿cómo se llama? David Collado. David Collado. De que el turismo vuelva a renacer con una serie de acciones. Y alguien ponía un ejemplo ayer de las razones por qué veía que realmente ese interés del turismo, mientras no se toque esa parte, no va a volver tal vez a lo que era antes. Por ejemplo, él decía, oiga esto, que un pasaje aéreo de Nueva York a Puerto Rico está costando, creo que son unos 105, 110 dólares. ¿Con impuestos? Sí. El mismo pasaje de Nueva York, Santo Domingo, cuesta alrededor de 460, 470 dólares. Ah, eso no puede ser. Y eso obedece a una cantidad extrema, antigua, de impuestos que tiene usted adquirir ese vuelo aéreo. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, fue este niño que lo dijo, que vivía más tiempo en Puerto Rico que aquí. Él decía que en Puerto Rico, el turismo, eso está, la gente está optando, claro, Puerto Rico que no tiene la atracción, ni siquiera un mínimo de porcentaje que tenemos nosotros en este país. Por eso está atrayendo al norteamericano y a muchas personas a llegar a Puerto Rico por la facilidad que le está dando, por la facilidad que tiene de llegar. Óigame, 105 dólares creo que cuesta un pasaje de Nueva York a Puerto Rico en este momento. En este momento. Dice que las playas están full, los hoteles en Puerto Rico están full, porque la gente está optando, cogiendo como opción a Puerto Rico y es por eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si el Estado Dominicano le presta atención a eso, es una manera extraordinaria para lograr que más personas visiten este país que tiene todos los atractivos del mundo para que lleguen. Pero para eso hay que dar facilidad. Eso es verdad. Porque si tú me dices que es de Puerto Rico, 105, 110 dólares con tu pasaje. Sí, pero mira, Víctor, es que la facilidad es la tierra. Por ejemplo, el presidente de la República, creo que a través del Ministerio del Turismo, ha establecido tasa cero para cuando tú tomes prestado en el banco para irte de fines de semana, para hacer turismo interno. Ahora, tú vas a coger 20 mil pesos para pasarte un fin de semana, viernes, sábado y domingo, en un hotel y el lunes decirle al señor del apartamento donde tú vives que no tiene con qué pagarle. Exacto. Entonces, aquí lo que se trata es de canalizar o poner en ti las manos de tu poder subsanar tus gastos, financiar tus gastos con ingresos suficientes y tener oportunidad entonces de tú ir a hacer ese turismo. Qué bonito, qué bonito usted ir a vacacionar tomando dinero prestado. Pero, Víctor, hace mucha gente. Qué fin de semana más hermoso sería que usted tome prestado 20 mil pesos el viernes. Tú sabes qué hace el europeo y el norteamericano. Está ahora en octubre de vacaciones en República Dominicana. Regresa a finales de octubre. Desde la primera semana que cobra a finales de octubre, él comienza a ahorrar, él en su casa, y el año que viene él tiene ya ahorrado con qué venir a vacacionar a la República Dominicana. Entonces, lo de nosotros es que tome prestado. Mira, el gran impacto, y si yo tuviera en el cerebro del presidente, es lo que hiciera. El presidente se roba el país y no tiene ni que meter gente presa, que es lo que le piden la gente de la Marcha Verde. Que si en enero no hay preso, Marcha Verde es roja, amarilla y negra. Habrá, según los dueños de la marcha. Oye, ¿habrá marcha, Antiguo? Vamos a manejar, vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso. Pero oye, para terminar, el presidente de la República rompe el hielo simplemente con ajustarse a la ley. Se aplica la ley 105.13, que establece que el sueldo máximo en el sector público es 450 mil pesos, incluyendo al honorable ciudadano privilegiado, el único en el país, gobernador del Banco Central. 450 mil pesos, sueldo máximo en el Estado Dominicano. Y la diferencia que la meten en el presupuesto. Y aún así no podemos decir que eso es una acción que pueda mostrar o que dé síntomas de que haya austeridad. porque eso que usted plantea, yo entiendo que lo primero, eso digo yo, que debió hacer el mismo presidente, decir, ok, los primeros dos años, dos años, yo no voy a cobrar nada. Pero que este año, este año es difícil hablar de impuestos. Oye, sé, oye, lo que me dice, una de las mensajes que debió mandar el presidente, y muchos de los funcionarios, comenzando por ahí, para mostrar que realmente hay una intención de que haya austeridad, es decir, ok, en los próximos dos años, yo voto en un suelo honorífico. Pero, Antiguo, usted entra al gobierno y acaba con una declaración, que usted dice que ha cogado un papel, casi cuatro mil millones de pesos, necesita usted cien mil, doscientos mil pesos. Yo lo que quiero decir con eso es, que debió enviar ese mensaje de austeridad para que los otros que están a su alrededor también, tomaran en cuenta la situación que vive este país, que vive el mundo y que vive este país de manera especial. ¿Esto es una otra salida? A cada uno de los funcionarios que fueron declarados en su declaración jurada, presentaron miles de millones de pesos. Vamos a poner un parámetro. Más de mil millones de pesos, que devuelvan el 40%, mil por cuatro en cada uno de ellos, mil millones de pesos son 40 millones de pesos. ¿Cómo es que devuelvan? El 40% de lo que declararon en fortuna. Que lo devuelvan, aporte al país si tú quieres, la cuenta. Ah, pero de esta forma, yo estoy hablando del sueldito. No, 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 el que presentó declaración jurada con más de mil, oye, le estoy dando mil, novecientos noventa y nueve mil millones de pesos, eso le estoy dando, el que tenga más de mil millones de pesos, que devuelve el 40% de esa fortuna. El cheque simplemente va a decir, contribución al desarrollo de la nación. Antigua, gracias, gracias por estar con nosotros como cada jueves aquí en Contacto Diario, así que el próximo jueves, Dios mediante, volveremos a reencontrarnos con otros segmentos de política a otro nivel. Me dejó en el aire lo que podría decir hoy el presidente Luis Abinader con respecto a ese ruidito que le ha causado. Que diga que él es el presidente de la república, él es uno de los más, el más rico de los funcionarios, y que él lo que gane quinientos mil pesos. No se justifica que el gobernador de Banco Central gane un millón cuatrocientos, ni que el de la subprendencia de banco o el de seguro gane novecientos mil, novecientos mil pesos. Pero ni siquiera él, ni siquiera él, Antigua Polo. Bueno, pero él podrá decir que él dona lo de él, pero que no le pague un millón trescientos a otro. Porque aunque no hubiera ley, la simple comparación, pues yo te voy a decir una cosa. Es posible que un empleado tuyo gane más que tú aquí. Sí, claro. Eso no es posible. Porque aunque este programa fuera del canal, aunque este programa fuera del canal, y tú ves que los dueños del canal le pagan a un camarógrafo más que lo que te pagan a ti, que eres el talento, que eres el que te vas a dirigir. Pero él es de telecomunicaciones, él gana más que el presidente. Él es de telecomunicaciones. Eso es el banco central, ¿verdad? No, el de telecomunicaciones.